Capacítense y trabajen y elijan una actividad también que les permita a ustedes tener autonomía, lo que hemos hablado muchas veces, hacia afuera, independencia hacia afuera, que ustedes puedan tener precisamente el día de mañana, no solamente Argentina Trabaja como fuente de ingresos, sino también vayan y consigan un trabajo por fuera de lo que es Argentina Trabaja en el sector privado. Quiero hacer una reunión especial y un agradecimiento porque hoy estamos todos reunidos acá, quien ha hecho también de parte de aquí en Luján un gran esfuerzo que es la Universidad Nacional de Luján para que todos estén trabajando acá. Yo realmente quiero agradecer a la Universidad, al Consejo y en particular quien encabeza en este momento la Universidad, que es su rector, Carlos González.